Negocios saludables, negocios rentables. Ingrese por el buscador de su preferencia a la dirección www.autoregulacion.saludcapital.gov.co Ubique en la página de autorregulación el paso 4, solicitar visita. Muestra un formulario de dos opciones, solicitud de concepto y consultar solicitud. Al hacer clic sobre solicitud de concepto, pregunta ¿Su establecimiento se encuentra inscrito en la Secretaría Distrital de Salud? Se marca Sí y se ingresa el código de inscripción para acceder al formulario Solicitar Visita, el cual trae la información que se ingresó previamente. En este momento solicita actualizar el número de celular y enviar. A la pregunta, ¿Confirma la validez y el registro de los datos ingresados? Sí. A continuación aparece una alerta que indica que la solicitud quedó registrada bajo el número de erradicado. Se recomienda guardar este código porque con él puede acceder a las opciones, consultar solicitud y realizar seguimiento. Dicha solicitud se puede encontrar en estado de erradicado o licitada, leída, confirmada o no efectiva. Dicha solicitud se puede encontrar en estado de erradicado o licitada 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 o licitada. Gracias.